Noches de tu piel, noches de tu piel. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Pepe Medrano Jr. de la más romántica de América, la Sonora Maracaibo. Les invito a ver mi entrevista de Rumba TV con Vis a Vis, con mi gran parcero Richard. Así que no se lo pueden perder. Aquí estamos su amigo Pepe Medrano Jr. de la más romántica de América, la Sonora Maracaibo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.